Chiquitos de Youtube, yo soy Daniel Viveros del canal Daniel Viveros Si se escuchan un ruido es porque ya saben la gente loca Espérate, ya Hoy les traemos una invitada muy especial y la vamos a aparecer con magia A la de, ay perdón A la de una, a la de dos Y a la, ah pues ya como vieron el título ya, ya Bueno se los voy a dejar aquí ¿Ya vieron el título? Bueno Se va a aparecer con magia la invitada de honor o especial No se como lo quieran decir, pero yo Una invitada, una, dos, tres Ya apareció, bueno vamos a ver ya Ya, 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 es mucha cosa Bueno, vamos a aparecer la caja con los ¿Con los qué? Con los retos Ahora, una, dos ¿Cómo, cómo me acostumo? Si es que yo como tengo poder Una, dos, tres Yo apareció aquí, bueno Ábrilo, vamos a abrirlo A ver, espérate ¡Gánate! Yo primero Yo, ya 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 Yo me voy a estar a mí A ver, no, abrido Ay, ojalá me ha tocado No ¡Mano, el chile! ¡No! Bueno, Mano, el chile Pero me doy un chile Ya que no va a ser el chile Ya, tengo el agua Deja Ay, yo primero a doler Mis chiles no se rían de mí No, gordito grande ¡Ah! ¡No, mani! ¡Ay, no me tiró agua! ¡Ay, no me tiró agua! Ya Ya, 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 ya No se ve Ahí No te sobas Ay, como no hay yo ahí No, no me tiró agua ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, no me tiró agua! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Ay, gordita! Ya lo he mojitísimo, Daniel Lo creo que me mueran bien ¡Au! Ya me está pegando pila Pero todavía lo he mojitado ¡Sí! ¿Cómo está acá? ¿Cómo me ha molido? ¡Ay, no! A mí me tiró que se me mueve ¡Sí! ¡Ay, chica! ¡Ay, pica, ya! ¡No, comételo! ¡Venga, no! ¡Cómételo! ¡Ay, pica! ¡Cómételo! ¡Ya, comételo! ¡Oigan, oigan! ¡Ah! 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 Ya, nada más picaba tanto Denle like porque no picaba A ver, espérense Vamos a la siguiente etapa ¡Te voy a... 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 Cebolla! ¡Te voy a... Cebolla aquí me va... No lo veo... ¿No lo veo o le cortas? No, le voy a cortar A ver, no me voy a cortar No, ya... No, no me mucho No, no me mucho A ver, yo no te digo mucho Yo estoy chiquito Después, feliz Me estoy enfocando Ah, no la voy a significar La cebolla Me va a explicar Quema, no ¡Eh! Me vuelve a meter hoy Luego me hacen más arriba Es que ya tenemos aquí la cebolla Que miran, casi no es nada Pero la voy a agarrar de las greñas A ver este Trága pelo de perra, no es cierto Trága pelo Ay guácara, te tengo odio Yo lo quería Yo quería la cebolla No es cierto, no es cierto No, chica Ya, toma agua, pendeja Pilín Ah, sí es cierto, vayan a ver un canal que Se llama Sheila Mejía Ese también hace retos Pero, ay no, ese canal Como me encanta Sheila Mejía Más rápido, apúrate En él, o sea Bueno, ahora Ay, ya toca a mí Ojalá Ah, pero si van a ver Si hay paso, es pa Porque también Si es paso Es que ya no le va a tocar nada A uno le va a tocar al otro Pues por eso les digo Yo Sin ver Solo agarra uno ¿Dónde? ¿Es uno? Sí Tomate Bueno, sí me gusta Con sal no hay sal Está en la cocina Ten ¿Qué está el tomatín? Bacala ¿Todo? ¿Todo? Sí, bueno Sí, ya toma Ya No me gustó No lo vomites Ya voy a llorar Mira Despacito Todo Entonces yo cuando te ponga Ay, ya no quedan cosas Estampiando No me acuerdo No me acuerdo Voy a ver yo La caja Sin ver Mira Les voy a dejar una molla aquí En la esta Una de De sonriente Mira Aquí, aquí agarren Vean aquí ¿Ya la vieron? Ahí está Ya ¿Cuál es? Cállate De sonriente ¿Tú también la viste? Ah, que no la puedo ver, ¿verdad? Ahora Agarra Sin ver Está patín Ah, que te tengo que hacer Es que ya estás muy Mira Vente, mi hija, para acá ¿Qué? A ver, a ver No sé qué dicen No, entonces votan No sé qué dicen Lo tocó chocomil A mí yo quería que me tocara de eso Ten tu cuchara Es que te tengo chocomil Ay, porquerías A mí no me toca nada Y pues Yo quisiera ¡Suscríbete al canal! 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 Tantito me quedo aquí. Ay guácala. En serio que si. Nunca lo intentan en su casa. Y pues si. Próxima. No olviden darle like. Suscríbanse. Ahí hay un botoncito donde dice suscribirse. Después de eso le activo la campanita de notificaciones. Y ya cuando llegue un video mío. O cuando sube un video mío. Les va a llegar así. ¿Ahora que no? Cuando termine pues ya. Tema si bien. ¡Adiós!